Música Durante la visita el director nacional de Junaev a la 15ª región se entregó a niños y niñas del CREAD útiles escolares y la tarjeta Junaev a fin de apoyar su proceso de escolarización. Con nuevas herramientas para poder terminar su proceso de escolarización sin problemas son con las que cuentan los niños y niñas del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa CREAD. La entrega de este material pertenece al programa Útiles Escolares por Junaev. Sí, hoy día nos encontramos en el Centro del Sename aquí haciendo entrega de un set de útiles escolares para cada niño y también sacando una foto para que estos niños puedan obtener el pase escolar. Aquí lo que está haciendo Junaev es lo que es nuestra misión que es asegurar que todos los niños de Chile puedan cerrar y llevar adelante su ciclo educativo de manera exitosa y que todos puedan permanecer dentro del sistema. Y para eso hoy día le estamos entregando un instrumento que es muy importante que son los útiles escolares básicos necesarios para poder llevar adelante las tareas, los estudios, los que los profesores les van indicando y también el pase escolar que les va a permitir trasladarse de manera gratuita a aquellos lugares que lo requieran en su debido momento. Aquí lo que se busca es igualar la oportunidad, que todos los estudiantes del país cuenten con los elementos necesarios independientemente de la condición, el lugar geográfico o en el establecimiento que se pueda encontrar, que no les falte nada, de manera que el ciclo educativo sea exitoso, permanezcan y lo más importante egresen del sistema educativo de manera exitosa. La finalidad de este programa es poder aportar a la permanencia en el sistema educacional de estos niños y niñas y adolescentes que son un total de nueve. Uno de los pilares del gobierno dijo el presidente de los niños primero y hoy día concretando en terreno, en el CREA con el director de Junae la entrega de útiles escolares y pase escolar para que nuestros jóvenes se puedan desplazar de modo gratuito en igualdad de condiciones por todo el país y además para poder igualar condiciones frente a otros jóvenes que tienen mayores posibilidades. Una vez que se les hizo entrega este kit educacional, se procedió a sacarle la tarjeta Junae, sistema que le otorga múltiples beneficios entre los que destaca la gratuidad en su pasaje escolar. Evitar focos de delincuencia y la ingesta de alcohol o drogas en sitios públicos es parte del trabajo de los guardaparques municipales que ya reciben buena aprobación por la comunidad. Sorprendidos los vecinos y vecinas presenciaron la llegada de los funcionarios de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana quienes ejecutaron varias acciones para mejorar la seguridad y cuidados del parque, instrucción emitida por la autoridad comunal. Pasamos del parque Diego Portales a dos parques, el parque Ibañez y el parque Brasil. Son zonas que realmente han estado en abandono durante harto tiempo. Recordemos que esta figura del guardaparque son pilotos que estamos trabajando como municipalidad para ver el comportamiento, para ver cómo lo vamos fortaleciendo y ayudando a una mayor coordinación con carabineros. Así que para que los vecinos de este sector estén atentos, esto va a funcionar por lo menos durante el día. En la noche no van a haber guardaparques, que quede claro, estamos recién partiendo con los pilotos. Los resultados han sido súper buenos, hemos tenido una serie de acciones positivas, preventivas, también de limpieza, de fiscalización, de evitar delitos en Diego Portales. Ahora estamos en este sector, así que súper contento con los resultados y a seguir trabajando para recuperar las áreas verdes y los espacios públicos para la comunidad. Con los principales problemas que hemos identificado, como por ejemplo el consumo de alcohol y droga en el espacio público, como las personas que pernoctan en el espacio público y que no deberían hacerlo porque hay normativas que lo impiden. Y una serie de situaciones como botar basura en lugares que no corresponden, la tenencia irresponsable de mascotas, el tema de los perros vagos y perros abandonados. Entonces, ellos lo que están haciendo básicamente durante el día es poder cuidar los espacios públicos, poder resguardarlos, pero con un contacto con la comunidad. Una evaluación positiva del primer día de guardaparques municipales realizó la comunidad aledaña al Parque Carlos Ibaña del Campo, reconociendo los cambios en la imagen y seguridad del espacio público. Me parece muy bien porque me han explicado los de Azules, no sé, creo que va a venir el alcalde. Espero que esté bien porque a veces hay, no sé qué, uno se defiende sola nada más. ¿Y la mayor seguridad? Sí, más de seguridad para todos, no para mí, para todos los vecindarios, yo creo que para todos, para todos. Me parece una, usted muy bonita lo que está en la municipalidad de Arica y más el alcalde de Arica que esté con esto en toda Arica porque ya la gente está cansada de estos tipos de gente que duerme acá en los parques, que hacen lo que quieren. El equipo municipal estableció conversaciones con los locatarios del sector buscando mejorar la seguridad y la coordinación mancomunada de los vecinos y vecinas con la Dirección de Prevención y Seguridad Humana y Carabineros de Chile, previniendo acciones delictuales. Bien, hasta aquí las noticias por el día de hoy. Les esperamos mañana en este mismo horario. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.